Hoy nuevamente la psicosis se desató en Culiacán, Sinaloa, a cinco meses casi del operativo donde fue liberado Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Decenas de usuarios en redes sociales reportaban balaceras en diferentes zonas. La autoridad no intervino, pero horas más tarde puntualizó que se trató de un ataque directo. Un ataque en el que participaron por lo menos 22 sicarios fuertemente armados. En la colonia Rubén Jaramillo de Culiacán, Sinaloa, a las 2.30 de la tarde, justo a la hora de la salida de clases, se reportaron balazos a tan solo 100 metros de la primaria José María Morelos y Pavón, la cual fue resguardada ante los hechos. Metieron a los de la primaria, se escuchó. Pero no inventes a pura hora de la salida. ¡Guacha, guacha, 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 guacha. Ahí se pararon, güacha, guacha, 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 guacha. Los ciudadanos grabaron cómo múltiples sujetos bajaban de camionetas y sacaban armas de alto calibre. Se movían por la calle con total impunidad. De hecho, sumando los videos que circulan, se pueden apreciar al menos a 22 sicarios. Se había dicho que las balaceras se extendieron por la ciudad, lo cual fue negado por el alcalde Jesús Estrada en entrevista con Azucena Oresti. Señaló que la balacera se concentró en un solo lugar. De acuerdo con los reportes, los delincuentes tuvieron prácticamente sitiada la colonia Rubén Jaramillo por más de una hora. Bloquearon las principales calles y no dejaban circular a nadie. Por su parte, el secretario de Seguridad del Estado, Cristóbal Castañeda, dio un informe de este ataque directo. El resultado, un muerto y un herido. Una herida tiene un impacto de bala en un costado y uno en un dedo en el pie. Y la unidad que tenemos con impactos de bala de fuego. El herido fue identificado como Richard. No se sabe nada de su paradero, a pesar de que se dijo que fue enviado a un centro de salud para ser atendido. La víctima mortal fue identificada como Jesús Eloy, alias El Beni, de 25 años, quien acababa de salir del penal de Aguaruto tras cumplir una condena. Los sicarios lo emboscaron cuando salía de su casa en una camioneta color gris. En estos hechos, ninguno de los sicarios ha sido detenido. Milenio Noticias.